Debido a la falta de pericia del chofer, quien dio una vuelta cerrada para tratar de ingresar a la circulación de eje vial Juan Gabriel. El incidente ocurrió cuando el conductor de la pesada unidad, identificado como Ricardo Escudero, de 51 años de edad, circulaba por la calle Vergel, en sentido de poniente a oriente. Se indicó que al intentar tomar la circulación de norte a sur en este eje vial, no tomó el suficiente espacio, provocando que las llantas traseras del semirremolque se salieran de la cinta asfáctica y terminaran volando sobre el canal que cruza por debajo de la vialidad. Finalmente, la unidad de transporte quedó varada por más de una hora, generando un congestionamiento vial, hasta que una grúa llegó al lugar para mover el camión. Cabe mencionar y señalar que el chofer argumentó en su defensa que después del cierre del carril del semimasivo, la calle no cuenta con el espacio suficiente para que los camiones de doble semirremolque puedan dar o puedan tomar esta vialidad. ¡Gracias! ¡Gracias!